El día de hoy es 4 de agosto del año 2014 y estoy aquí en presencia de don Guillermo Márquez. Tuve la fortuna de conocerlo físicamente hace aproximadamente 5 días, 4 días. Y me platicaba cosas extraordinarias de Tecate. Por ejemplo, la foto, la cual vamos a documentar, que es esa foto, esta, esta que ustedes están viendo aquí. Es una foto que vale la pena comentarla, por favor, don Guillermo. Bueno, buenos días. Antes que nada, gracias por la entrevista. Bueno, Ángela Lascano nació y la niña consiguió emigrar con su madre Ángela, o Ángela decidió traerse a su hija, a Mexicali. Y se viene con la hija de 8 o 9 años, Gudelia, y llegan a Mexicali y posteriormente, por los vientos y los calores de Mexicali, suben a Tecate. Y allá por 1920, 25, nace Esperanza Enríquez, mi bisabuela, mi madre, mi bisabuela, mi abuela y mi madre. Ángela, Gudelia y Esperanza. Esperanza ya ha nacido aquí en Tecate. Gudelia tiene nueve hijos, nacidos en Tecate, y Esperanza tiene 13 hijos. Entonces, aquella abuela, bisabuela temerosa de que le quitaran a su hija a Gudelia, y se la llevaran a Francia, emigra a Baja California, y así es como estas ciudades cobran vida. Don Guillermo Márquez, entonces, ¿esos son los antecedentes de la parte de tu madre, de tu abuela, y de tu padre, de tu abuelo? Bueno, mi padre fue el señor Pablo Márquez Padilla, el primo hermano de Praxedis Padilla, de Tijuana, que todo el mundo lo conoce. Mi padre fue administrador de la aduana de Tecate, 12 o 15 años, administrador y senador de la aduana. Igualmente, debo de aceptar y decir, que fuimos la familia más rica de Tecate, y a la vez los más pobres, ¿no? Cuando Don Pablo se retira de Tecate, nos deja solos a todos, y crecimos con mi madre, Esperanza en Tecate. Y, obviamente, que siendo de Tecate, hay muchos, este, ¿qué se puede decir?, lecciones de por qué se llama Tecate. Constantino León, aferrado a la historia, nos dice una cosa, el doctor López, nos dice otra. ¿Por cuál estás más afín? ¿Cuál es la historia de Tecate, del nombre Tecate? Bueno, como la mayoría de la gente que nacimos aquí, o que llegaron, o mis antecedentes, ¿no? En Tecate debe de haber seis o siete generaciones, nosotros tenemos cinco generaciones aquí en Tecate, y las que más se mencionan es la de la Tecata, la cáscara del encino, es una Tecata, el indio Cumiay, el Pai Pai, el Quiligua, todos esos, venían del norte, y venían aquí a los arroyos, a los encinales, venían a moler la bellota, en las piedras, molían la bellota y la tomaban, como un atole, ¿no? Entonces, yo creo que de ahí pudiera venir la palabra Tecate, de la Tecata de los árboles, ¿verdad? Y hay también otras versiones de los valles, de la ciudad del Zacate, el Zacate y Tecate. Lo que sí me puedo decir yo, porque una tribu me lo dijo, es del origen, del significado del Cerro del Cuchumá. El Cuchumá es nuestro emblema, ¿verdad? Es una maravilla natural, el Cerro del Cuchumá. Y es cruce de caminos, Cuchumá. Cruce de caminos. Cruce de caminos. Hasta en la actualidad todavía hay mucha gente que cruza por atrás del Cuchumá, hacia el norte y hacia el sur, porque es un lugar de paso histórico hacia California, ¿no? Hacia la Alta California, ¿verdad? Se dice que es el mismo camino que recorría Joaquín Murrieta cuando pretendía recuperar California para México, ¿no? Una leyenda muy bonita. Dicen que aquí vivió Joaquín Murrieta, Tecate. Y este... pues es un mito y una leyenda. Hablando de las leyendas, ¿por qué zona estaba ubicada la casa o el domicilio de Joaquín Murrieta? Se habla de que había varias casas. Él no tenía una ubicación física porque era perseguido. Después de que mataron a su esposa, los americanos, él decidió recuperar California y quería juntar 2.000 caballos y 2.000 armas para traerlos a México, a Sonora y subir nada más a los hombres y a con las armas y recuperar California. Pero él no tenía un lugar fijo. Se habla de que había dos, tres postas y dos, tres casas donde él llegaba. Pero es una cerca de Tocate, por ahí por Casa Romero y otros por aquí, por la Corintana. El Paso del Águila, por esas zonas donde él viajaba. Te voy a comentar algo que el doctor Pedro Zúñiga Modillo me comentó. Decía él que allá en los años 30's iban y subían al cerro Cuchumá porque había energía y él siendo un atleta extraordinario iban y subían al cerro Cuchumá a recibir la energía. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, eso es una realidad y no solamente en el cerro del Cuchumá sino que hay una conexión directa hacia el otro cerro que está enfrente que se le llama el cerro de la Panocha porque tiene forma de un piloncillo, enfrente exactamente. Y hay una línea vertical energética que el mismo Constantino León la ha logrado fotografiar a través de una cámara. Ha salido esa raya magnética. Él tiene esa foto. ¿Es un hecho entonces que hay energía en Tocate? Hay un eje, hay una raya que está pintada en fotos. Ana, hay una raya energética que está inclusive documentada entre el cerro del Cuchumá y el cerro de la Panocha. Así es. Sí, Constantino León que es muy observador y que sabemos que existe la energía, pues la logró fotografiar. Salió en una foto. Y porque es un eje que corre sobre la línea internacional pero la unen los dos cerros, ¿verdad? Y sabrá Dios si esta sierra ya con el cerro del Centinela o el cerro donde divide Tecate con Mexicano. ¿Qué significa para ti vivir tantos años en Tecate? Bueno, Tecate es para nosotros como una sucursal del cielo, ¿no? Prueba está en que hemos tenido grandes inundaciones en México, grandes sequías, grandes tormentas y hemos sido privilegiados por Dios por esta tierra maravillosa, ¿no? donde nos cae exactamente entre 8 y 13 pulgadas de agua al año, ¿verdad? Que, aunque no son suficientes para vivir la agricultura prácticamente, pero tenemos el buen clima mediterráneo, extremoso, pero al fin es un clima precioso. Y respecto del clima, ¿cuál es el que más te gusta a ti? El calor, el frío. Pues me gusta que tenemos las cuatro estaciones del año bien marcadas. Nuevera, verano, otoño e invierno. El mejor clima y más bonito es el invierno. Tecate es un invierno un poco prolongado, donde puedes convivir mucho con la familia y estar tiempo con tu gente. Y esas son cosas muy interesantes. Hablando de la situación actual de los jóvenes, comentaste, ya nos robaron la juventud. Sí, más que nada, Baja California perdió su desarrollo y su crecimiento cuando el gobierno de Acción Nacional llegó al poder. Y perdimos hasta ahorita todo. Nuestra juventud, la mayoría de ella está inmersa en la droga. Hemos perdido la virginidad de las niñas. Las niñas de 12 a 18 años, el más alto porcentaje de niñas embarazadas en el país. Hemos perdido la calidad de la vivienda. Tenemos casas de 36 metros. Hemos perdido la oportunidad de entrar a la universidad. En la preparatoria, 9 mil jóvenes se quedaron sin preparatoria este año. ¿De Tecate nada más? De todo el estado. Y creo que nada más de Tijuana y Tecate. Son a costa. Aparte los de mexicanos. Entonces, no hay empleo, no hay progreso, el dinero no alcanza. Y todo eso es porque hemos tenido gobiernos que no coinciden de una manera u otra con la política del interior de la República. Y no teníamos los apoyos o privilegios que antes teníamos. Porque vivimos a 3 mil kilómetros de distancia del país. Y no es la diferencia de homologación del IVA. Es que hemos vivido tan cómodamente que nos ha hecho falta agudizar el sentido del comercio. Lo que es comercio. Por ejemplo, el yucateco. Vende en las calles con sus telas en la espalda. Y gente que es una emprendedora, 200, 300 años de emprendedores, de comerciantes. Y aquí teniendo California a 100 metros, no hemos logrado aprovechar esa gran ventaja. Y todo lo que debemos ganar en una sola prenda. Hablando del comercio, ¿en alguna forma nos pudieras tú orientar en esta nueva aventura que traemos nosotros? Ya viste la tienda, ya viste lo que tratamos de vender. Ahora lo traemos a Tecate. ¿Cómo vamos a tener clientes de Tecate? Bueno, el presidente Peña Nieto cuando entró a gobernar, declaró 2.000 productos libres de aranceles para Baja California y para México. Es interesante investigar qué tipos de productos son. Están libres de pago de impuestos y que podemos comercializar con ellos. 2.000 productos. Hay posibilidades. Claro. ¿Tú nunca has sido comerciante? Yo fui comerciante, soy comerciante. ¿Qué vendías? Yo vendía automóviles. Vendí ropa yucateca, por ejemplo. Vestidos, cipiles, bolladeras. En origen. Después tuve una segunda. Después un lote de carro. Dijiste que eras la familia más rica. Y también la más pobre. Aquí está mi señora. No oyó ese comentario. Me gustaría que le dijeras cuál es el significado de más rico y más pobre. Pues lo repito, me lo pago el jefe de la aduana. 15 años. Éramos la única familia que teníamos en la televisión. Nosotros y Hugo Chávez. Hugo Chávez cobraba 25 centavos por ver la tele. Creo que 10 centavos. Y nosotros pues de gratis, ¿no? Ahí en el porche los amigos que vieron la tele, ¿no? Después mi padre se retiro, se fue. Y este... Nos quedamos solos. Y nos quedamos, este... Pobres. Pero con una gran madre, ¿no? Que nos sacó adelante, ¿no? Con mi Esperanza Enríquez. Esperanza Enríquez. Mi mamá. Tu mamá. ¿Cuántos fueron ustedes en familia? 13 hijos. 13 hijos. ¿Y tú eres el más chico o el más grande? Soy el quinto. El quinto. ¿Podemos mencionar los otros nombres? Sí. Armando. Alicia. Pablo. Nora. Guillermo. Guillermo. Mercedes. Roberto. Roberto. Luis Miguel. Lupita. Lupita. Ernesto. Ana Luisa. Y Fernando. Y entre tus momentos de niñez, de juventud, me dijiste, yo le caché al Alejandro Kirigarsiglia, al original. Sí, al papá, al viejo. Era un hombre alto, fornido, medio calvo al final, muy fuerte. Entonces, entre la calle Presidente Calles, en el centro de la ciudad, en las tardes él salía a tirar la pelota. Y cachábamos como una hora, hora y media ahí en el callejón. No había carros, eran callejones de tierra. Nosotros nacimos en el centro. ¿En qué calle? Nosotros nacimos donde está ahorita la carretera Ensenada, de inicio a la carretera Ensenada, frente a la presidencia, ahí nacimos, y nos cambiaron a la militar, después a la Downy, cuando mi papá era jefe de la aduana, hicieron una colonia ahí, colonia federal se llama, para los heladores, para la gente de la aduana, y después nos cambiamos otra vez al centro, donde le fichábamos al Kiri García, ¿no? Y de los momentos deportivos, obviamente también, otro de los que te apasiona es el box. ¿Cómo nace el box? Bueno, el box nace en mí, en Mérida, Yucatá. Mi esposa es yucateca, y conocí allá a Miguel Canto. Miguel Canto fue el mejor peso pluma que ha tenido México. 31 defensas. Miguel Canto, conocí a espadas, puti espadas. Puti espadas, sí. Algunos boxeados en ticateca son muy buenos, y ahí vivimos algunos años, y después es ticateca, y ahí conocí a el box. ¿Boxo? El boxito. Y me gusta mucho también el voleibol, aquí en Tecate se jugaba mucho voleibol, aquí salieron varios olímpicos en Tecate, entre ellos un hermano mío, Roberto Márquez, está malito ahorita de diabetes, y junto con César Ozuna, Sabanitas, y con un señor Nevares, eran cuatro o cinco muchachos de ticate, creo que parían por ahí. ¿Y las Méndez también, como mujeres, las hermanas de Félix Méndez? También, también, pero no llegaron a ese nivel de limpiada. De limpiada. Ajá. Fueron un equipo de voleibol, en César Ozuna. Y los peloteros... No, y César ahí sigue en el Inde. Ahí sí. Ahí tiene toda la vida. Sí. ¿Pero vive todavía en Tecate? No, viene a visitar, no más. ¿Ya no? Ellos andan en el mundo gastándose el dinero de los deportistas. Sí, cierto, sí, cierto. Sí, cierto. Una gran verdad. Oye, y a propósito, en torno al saqueo de la arena del Valle de las Palmas, ¿qué opinión tienes? Pues es una situación que ya tiene muchos años. Lo único que sucede es que los mantos acuíferos se van hacia abajo. Mientras tú le sacas arena, 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 entonces el agua busca su lugar. Entonces, la arena ahí está, ¿verdad? O sea, hay mucha. Es muy cara. Es carísima. Hablan de que una góndola vale 20, 30 mil dólares. Una góndola. De arena. En Estados Unidos. Un camión trae dos góndolas. O sea, un camión trae 50 mil dólares. Porque es arena de alta calidad. Donde los americanos no la pueden extraer, no la extraen. Por cuestiones ecológicas, ¿verdad? Y en México no se importa. Entonces, sacan arena. No pasa nada, pero el agua se va más profunda. Entonces, la agricultura se mueve. Pero los mantos acuíferos se pierden hacia abajo. Van a agarrar su cauce, pero subterráneo. Más profundo. Así es. Pues es lamentable lo que sucede alrededor de Tecate. ¿Y por qué Tecate no ha tenido industria maquiladora? Bueno, contamos con 120 fábricas aquí en Tecate. Tenemos 22 mil empleos inscritos al Seguro Social en las diferentes ramas. Pero es el mismo nivel de empleados de hace más de 20 años. No ha subido. No ha variado, no ha bajeado. Pero no hemos crecido. Esa es la situación del gobierno urbanista, que no crece. No se desarrolla. Nada más es para ellos. Sí, es lamentable. Pero ahora, últimamente, hasta se une Pan y Pri para darnos en la torre. Obviamente, eso es fuera del contexto de esta entrevista, porque básicamente hablamos de la familia de don Guillermo Márquez, al cual agradecemos mucho estos conceptos de ir ahondándonos en la historia de Tecate. Es muy bonito, pero miren, solamente recordando la historia podemos mejorar el futuro. Porque, si no recordamos nuestra historia, no nos damos cuenta que estamos estancados. No nos damos cuenta en qué momento dejamos de crecer. Y dejamos de crecer exactamente cuando Ernesto Rufo tomó posición del gobierno urbanista. Esa es nuestra realidad. Nosotros aquí nacimos, aquí crecimos, y sabemos que así fue. Nosotros no tenemos por qué estar aquí. Nosotros deberíamos ya estar descansando en San Diego, en el fraccionamiento en Chapultepec. Porque ya trabajamos toda la vida, ya entregamos nuestra vida. Pero el gobierno o el sistema le paga al PAN para que vote a favor de las reformas. Para que levanten la mano como gorditos. Nosotros ya pagamos nuestra fuerza. Fernando Castro Tati lo sabía. Que íbamos a pagar. Todo el mundo lo sabía. Y se los volvimos a entregar. Y levantaron la mano todos como gorditos. Y muchos niños mueren de hambre en Baja de Baja de Baja de México. Y lo más lamentable es que la gente no va a votar. Ese es el problema. El problema es que somos raza de bronce. Somos morenitos. Aguantamos muchos madrasos. O sea, nos gusta vivir bajo el castigo. Bajo el yugo. ¿Verdad? Del mexicano. Pero esto es cíclico. Esto tiene 100 años. 100 años. Entonces, yo creo y confío en que necesitábamos volver a México. Necesitamos apoyar a Peña Nieto para que México se mueva en favor de la gente pobre. Necesitamos que los compromisos que se descampaña los cumpla a cabalidad. Él dijo, mayor dinero en tu cartera para que tu familia viva mejor. Eso es lo que esperamos de Peña Nieto. Y si no lo hace, se lo vamos a reclamar muy fuerte. Porque nosotros lo llevamos al poder. Nosotros somos puristas. Y tenemos plena confianza en que lo va a robar. Le agradezco mucho. Y no sé si tengas algo... Nada más agradecerte. Y un placer haberte conocido. Esperemos que esta amistad dure mucho tiempo. Pues va a durar hasta que alguno de los dos se vaya. Sí. Gracias. Gracias. Amén.